Ella nos verá pistear Una doble p... Yo empecé a hacer música con Tatol y con el Guincho Con la idea de crear un álbum Pero la verdad es que dije Vamos a crear y después vemos Porque si te pones a crear un concepto Sin todavía tener algo que decir Es como no me puedo adelantar a lo que quiero decir Sin saber qué quiero decir Ahí me empecé a dar cuenta Que muchas de las cosas de las que yo hablaba Eran cosas que venía esquivando mucho ¿Viste? Como en lo personal Como cuando te preguntan cómo estás Decís bien Pero en realidad hay un montón de pensamientos Y cosas que no contás Y dije tengo que afrontar estas cosas Y de ahí nació Alma Alma refleja eso De lo más profundo de su ser Lo que siente Y yo la veo en un momento hermoso En todos sentidos Desde lo personal Desde lo profesional Como mamá la veo madura Tiene bien claro qué quiere Y cómo quiere llegar a la gente Y hoy está parada de otra manera Desde como ella quiere mostrarse Con más decisión Alma Esa transparencia de alma Representa lo que es mi alma Es un disco bastante conceptual Que nace mucho de las ideas de Nicky En esta búsqueda de decir Bueno, quiero generar un sonido único Y bueno, esa búsqueda lleva tiempo ¿Viste? Al principio es muy frustrante Porque esto funciona Esto no funciona Esto así Pim pum pam Y de repente aparecieron Dos tracks Que uno es Tienes mi alma Y otro ya no Que medio que eso Marcaron el concepto del disco Que fue como bueno Es por acá Las colaboraciones Están acertadas Al matiz Indicado Por así decirlo O sea Había una canción Que era un afro En el que Rels Claramente encajaba increíble Había un house En el que Easy La rompe Y después con Yomico Hicieron una canción Super especial Y super linda Y dispara Es una canción Que era muy rapera ¿Viste? Y me parecía que Milo Encajaba muy bien Musicalmente Le tiré la idea Y le encantó Y así sucedió Yo a Milo Lo conocí por milagrosa Y no lo conocía en persona De hecho Cuando escuché su voz Pensé que tenía Como veintipico de años Como veintiséis años Y cuando los chicos De mi equipo Me dijeron que tenía dieciséis No lo podía creer O sea Me recordó mucho a mí Cuando arranqué A hacer los primeros temas Dije ok Claro Por eso era la vibra Que yo sentía tanta conexión Con él y con sus canciones Y lo pude conocer En el estudio Y de ahí le dije Tenemos que hacer un tema Me encantaría hacer una canción Con vos Y se dio super natural Estamos en el rodaje Para ¿Qué horas son? Yo sé que no se dice así Pero Pero Manu Chavo Dice que es así Más respeto Más respeto ¿Vos qué hora llevaste? Me digo recién llegó De no sé ¿Cómo se dio el tema? Flavito ahí atrás Me mostró el tema Que dijo que la Niki Quería que me sume Flavito y Niki Dijeron Che Este tema Re puede ir Milo No sé qué Y me lo hizo escuchar Yo dije Nah Esto es un palo Me sumo de una Pero ni la dudé Y él la rompió toda Así que bueno Yo creo que la cagué Era alto tema antes Y como lo queremos Lo dejamos en el tema Lo siento que conectamos Re piola El tema es re ella Y el tema es re yo también Así que Todo joya Acá estamos grabando La primer toma del día Ahora me ven de buen humor Pero ya verán Vamos cámara Acción Habíamos tenido Habíamos tenido unas sesiones Con el guincho Que es otro productor Nos ayudó mucho En el concepto En la búsqueda Lo que queríamos hacer Con Dispara Ella quería hacer un boom Entonces nos quedamos Con Icky Armándolo En un momento Tira Así que Dispara Apúntame Dispara Y como Uff Es esa La búsqueda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien Muy bien Muy bien Ay Ay Déjalo cuando el Duco, el Guisa, Milacaso, no sé, me rebancaron, yo me sentí como, ah, ok, no estoy sola en esto. La primera vez que escuché hablar de Nicki Nicole, en realidad directamente la escuché cantar, un guapo traquetero que la compartieron uno de los chicos de la oficina y el Duco. Y vimos la historia que había compartido el Duco y hablando con Fede fue como, che, ¿qué es esto? Nos compartió el Duco así de la nada y también eso nos reayudó. El Duco es una eminencia de todo en Argentina y sí, yo también sentía que teníamos eso en común. Eh, boludo, va a ser alto video. Todavía no lo vi, pero lo visualizo. No, no, esto no re visualizo. Tiene alta edad. Ay, no, venga, entonces noté que ya está. Sí, el Milo ya está en automático ahí. O sea, la Nicki, pues obviamente tiene más experiencia, se podría decir, y se vea como más fresca. El Milo como que está, eran ahí, este... Ah, está chiquito también. Ah, la sufro un poquito, este... Pero nada, está bueno. Esa canción, ahorita hablamos más de la canción de Dispara, ahí obviamente porque tenía el Milo. Muy buena canción, muy buena canción. Muy buena. Eh, pensé que esto iba a tardar más en salir, porque habíamos oído por ahí que había este material que habían hecho, no sé qué, pero que estaban viendo cómo lo soltaban, no sé qué. Pues aquí está. Y vamos a ver qué más... Ajá, exacto, porque esta es la parte 1. Vamos a ver qué más cuentan en las siguientes partes. De qué más nos enteramos. Sí, pero está bueno. Está bueno, vamos empezando ahí de cómo surgió el álbum y esta canción en particular, Dispara con el Milo. Bien. Cuéntame, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos sigan en nuestras redes sociales y dame nuestras reacciones y esperen más. Nos vemos. Cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta que esta noche te suelta...